El titular de protección civil y bomberos defendió a conocer el saldo final después de esta tormenta donde aparecen dos viviendas colapsadas, una enorme cantidad de vehículos que quedaron parados por el agua, así mismo casas que lamentablemente se vieron inundadas, pero por fortuna sin personas lesionadas. Bueno, fue un chubasco lo que se presentó, fue típico por completo, el pronóstico estaba del día sábado de 10 a 15 litros por metro cuadrado, ese era el pronóstico, se cree que se valora por parte de las dependencias que fue de casi de 30 litros por metro cuadrado. Fue una lluvia que fue durante 10, 15 minutos fuerte, con vientos, granizo y lo que nos dejó el sábado, los daños que nos dejó el sábado fue una vivienda que colapsó en la calle Juan de Tolosa, casi esquina con la luz. Esta casa estaba habitada por dos personas mayores de 60 años, resultaron ilesos, no tuvieron ninguna herida y pues bueno, se salieron de la casa, se les ayudó para evacuar la casa y se fueron con familiares. Eso fue el sábado, el día de ayer, domingo, hubo también un desplome de una casa aquí en el barrio Alto, en la calle San José Obrero y bueno, es una persona también de la tercera edad, también se fue con familiares la persona, ya quedaron en riesgo las viviendas, parte colapsada y otra parte por colapsar. Tuvimos vehículos atrapados, tuvimos en la comunidad de Chichimequillas una llamada de 20 casas que estaban inundadas, cuando llegamos nos hicimos acompañar por el delegado y bueno, eran dos casas las cuales se encontraban con de 10 a 15 centímetros de agua en el interior, aparte en la comunidad había un par de tractores atascados. Muchos vehículos que fueron arrollados por la corriente de agua, calle Juárez en la calle Reforma, motocicletas, algunas casas que se les metió el agua en la colonia Las Flores, en la calle Oaxaca hubo dos casas, fue lo que hemos tenido ahorita por el momento. Se espera que llueva, vientos de 40 kilómetros por hora tal vez se puedan presentar, seguimos con el mismo efecto de estos últimos dos días, entonces nada más pedirle a la ciudadanía que en caso de ser necesario y solicitar ayuda marquen al 911, estar preparados. Hay drenajes que ya, que no se dieron abasto, en caso de que esto ocurra, también avisar para poder decirle a Obras Públicas que vaya a apoyarnos con el desasolve y con las situaciones que se puedan presentar. Este fin de semana estuvimos trabajando en coordinación, Obras Públicas, DIF, Seguridad Vial, Seguridad Pública, el 911 hubo una buena comunicación, entonces se ha habido avances en coordinación con los demás departamentos. Con imágenes de Marlene Hernández, se informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.